Lo que menos esperaban estas mujeres adscritas al ESMAD y a la fuerza disponible de la policía que ayer acudieron al sector de la floresta con la falsa alarma de que había un bloqueo era que las recibirían con una serenata. Algo inesperado para nosotros, en este momento tan complicado que está pasando el país para nosotros fue una sorpresa súper linda. Por primera vez en el último mes, estas mujeres que se han enfrentado a los vándalos y han acompañado las movilizaciones, no tuvieron que preocuparse por correr del peligro, sino por bailar y celebrar su vida. Gracias a Dios no hubo ninguna novedad, fue una espectacular sorpresa que nos dio la Policía Nacional en un día tan difícil, pero fue una sorpresa muy hermosa. También tenemos sentimientos, en eso no quiere decir que porque tengamos una armadura nosotros seamos de palo, nosotros también tenemos sentimientos, nosotros también sentimos. Y es que cómo no reconocer que detrás de estas armaduras y los trajes verde oliva también hay madres cabeza de hogar. Por eso, esta celebración no pudo caerles mejor. Ellas se les formó en un punto de encuentro donde normalmente forman para su servicio y se les dijo que necesitábamos movilizar a unas femeninas que tenían que llegar a conciliar y a devolver un bloqueo que estaba afectando la movilidad en una ruta muy importante de la ciudad. Entonces ellas venían con toda la mentalidad de venir a atender esa situación de orden público y bueno, cuando la recibimos realmente la sorpresa fue enorme. Una sorpresa que le cayó como anillo al dedo a estas mujeres que durante los últimos días lo único que han querido es regresar sanas y salvas a sus casas para reencontrarse con la familia.